La risoterapia va a gozar, la risoterapia va a reír, en Radio 1. Continuamos en la risoterapia de Radio 1. Acá les tengo una pregunta, ¿usted sabe qué es un ladrillo? ¿No saben qué es un ladrillo? Ay, pues un gritillo de un perrillo. La risoterapia va a gozar, en Radio 1. Radio 1 en vivo. Está en tu celular, escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.radio1.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación Radio 1 Oficial. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja, te acompaña con cariño. Tú, que siempre tienes ganas de hacer lo que quieres. Hoy puede que solo escribas tu nombre, pero con la energía de Pony Malta, mañana podrías estar escribiendo tu autógrafo. Pony Malta, recarga lo mejor de ti. Bebida que le da energía al Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano. Solo en Autoland recibe el 10% de descuento en la factura final de tu mantenimiento preventivo para tu Volkswagen, Seat o Cupra. Y recibe totalmente gratis servicio de recogida. Sí, completamente gratis. ¿Qué esperas? Visítanos en Morato, Avenida Carrera 70, número 9515, y en Usaquén, Carrera Séptima, con calle 120. Compra 500 megas de internet fibra óptica ETB con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, recibe dos meses de Max para que disfrutes con mamá tus series y películas favoritas. Llama ya al 601-371-4000. Válido del primero al 31 de mayo de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica en términos y condiciones en tb.com slash tic. Socio Constructor. Todo lo que necesita para sus proyectos de remodelación y construcción. Preséntala ahora en Radio 1. Socio, ¿se le quedó el efectivo para pagar los materiales? Tranquilo, en nuestras tiendas Home Center y Constructor, las compras para su proyecto de remodelación y construcción siguen. Acérquese a nuestras cajas y pague con billeteras digitales Neki o Daviplata. Aquí lo que tienes son opciones. Visítenos y venga a La Fija. Gane más y más con Constructor. Más socios que nunca. Aplican términos y condiciones. Radio 1 Bogotá, 88.9 FM. La de 1. www.radio1.com.co RCN Radio. Nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Ricardo de Jot.